Música Hola amigos que tal, Fran O'Hara de nuevo por aquí y ahora pasamos con Siempre Fuertes que nos trae esta nuclear y días imparables creo Música Música I've been told so many times I'll fall Trapped behind this mirror on the wall I must break free from these chains I'm in Find the light way that remains within Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!